...y entre nosotros, me incluyo ya, somos los que estamos aquí metidos en el RECA todos los días, hablamos, las risas, las coñas, tal, no sé qué... Y a no ser que se trate de un caso muy particular y muy especial como podría ser un niño muy pequeño o a lo mejor pues una persona muy tímida o lo que sea, yo creo que la timidez es una cosa que se puede vencer y si es un niño muy pequeño pues ya es un caso muy especial. O sea, los demás sinceramente creo que no tienen excusa para comprarse un micro de 3 euros, ponerse los cascos y entrar al RECA y que por lo menos oiga, ya no te digo hablar para los tímidos, pero por lo menos oír. Ahí sí que estoy, desde luego, por lo menos oído. Exactamente, nosotros no llevamos a nadie de operación que no tenga el RECA. Sería, es que sería imposible, es que sería imposible que ese tío hiciera nada. Es que hasta en heroicas cuesta, o sea, cuando te pones con otro que no tiene RECA es que cuesta comunicarte con él hablando. Pero una cosa, es que encima fijaros, ¿cuántos están escuchando la reunión y cuántos hay conectados ahora mismo? Sí, entonces, los que estamos en el corrillo de aquí de la revés, no se está entrando de nada. Somos 23 en el RECA y 31 conectados, o sea, que tampoco es que sean tantos los que no están en el RECA. Ahora, que si pudiésemos 31 y 31, mejor. Pero vamos, que el número de 23 y 31 no está nada. Esos 23 son, somos todos los que estamos en el corrillo, ¿no? O hay alguno que está aquí simplemente de pie, sin... Yo creo que está por ahí. No, hay gente que no está aquí porque a lo mejor no sabe cómo llegar, o es un level low y no se está enterando de que estamos haciendo, de que los personajes estamos aquí reunidos, porque... Me refería en concreto a los de aquí del corro. Pero bueno, lo importante es estar en el RECA, aquí es para la foto solo. La verdad es que si yo había que descubrir el chat de voz, no sé. Y ahora mismo estoy en el Imperio, pero estoy en la reunión, o sea, ya está topado 4. Gracias. 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 Gracias.